Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata de Destroy All Humans, la edición Crypto 1.37 para el Playstation 4. ¡Suscríbete al canal! Juguete antiestrés, que los ojos sobresalen, una mochila y Crypto 1.37 figurine, una estatua de aproximadamente 60 centímetros de alto y aproximadamente 30 centímetros en diagonal. Finalmente en mis manos es hora de hacer el unboxing de esta edición de Coleccionista que está inmensa, por primera vez voy a hacer el unboxing de algo tan grande, voy a ponerlo de lado para facilitar el unboxing. ¡Wow! Está muy grande. Antes de comenzar el unboxing quiero mostrarles parte de mi colección. Como ya saben, este juego, Destroy All Humans, es un remake del que salió en el 2005, allá hace como 15 años. Salió para el Xbox, para el Playstation 2 y fue un buen juego. A mí me gustó bastante, lo disfruté mucho. El juego básicamente se trata de este alien que va hacia la tierra en busca del ADN de los humanos y los empieza a destruir y a matar. Es un juego como de mundo abierto que ocurre más o menos por los años 50, ¿no? Y es un juego muy divertido. El, el, la, el sarcasmo del juego fue algo que me gustó bastante, por ejemplo. ¿No? La jugabilidad, ¿no? De que en este caso tú eras el alien y no los humanos, ¿no? Para matarlos. Y, pues, me divertí mucho. El 1, recuerdo que era solamente de un jugador y luego en el siguiente año, en el 2006, salió el Destroy All Humans 2 para el Xbox y el Playstation 2. No, este juego también lo disfruté mucho más. Creo que fue el que más me gustó de los dos. Porque este juego se puede jugar cooperativo, de dos jugadores. Y recuerdo haber jugado con mi hermano. Estaba muy bueno. Este, lo disfruté bastante. No tengo el 1, no lo pude encontrar. Creo que está en mi casa en Perú o quizás lo tengo aquí. No lo pude encontrar para el unboxing, pero soy seguro que lo tengo. Y otra cosa que les quería decir de que luego del 2, pasaron unos años y salió uno, otro título para el Nintendo Wii. Y luego salió otro para el 360 y para el Playstation 3. Pero esos honestamente no me gustaron mucho. Luego de ahí, como que la franquicia decayó y ya no me interesó tanto. Pero cuando vi el remake de este, dije, wow, no, lo tengo que comprar. Porque este juego me recordó la infancia y definitivamente me gustó mucho. Bueno, creo que eso es suficiente por la introducción. Vamos a comenzar con el unboxing. Abramos la caja. Y vamos a ver qué hay adentro. Saquemos esto primero. Wow. Esto sí que está muy, muy grande. Con mucho cuidado. Voy a ponerlo acá a un lado. Ahí está. Y ahora vamos a abrir la caja. Wow. Vamos a ver por dónde la abrimos. Por aquí. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a sacar el contenido. Como pueden ver, aquí está. Hay muchas cosas. Voy a comenzar con esto de aquí. Creo que mejor sería sacar todo. Y vemos qué hay aquí adentro. Ok. Saquemos esta caja de aquí. Wow. Esta sí está bien pesada. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a ver qué más hay en la caja. Hay un pedazo de cartón. Bueno, incluye también esto. Simplemente para ser como un protector. Y luego este pedazo de cartón que dice algo gracioso. Como pueden ver, dice... The truth is down here. The truth is down there. Y atrás dice... You cannot handle the truth. Eso parece ser como un chiste, ¿no? Porque abajo no hay nada. Y pues fue algo muy gracioso que le pusieron a la caja. ¿No? Bueno, vamos a poner todo esto a un lado. Porque quiero retirar la caja. Vamos a poner esto aquí adentro. Y quiero sacar esto de aquí que está muy pesado. Bueno, a ver, sin dañar nada. Vamos. Creo que esto es la estatua. Ahí está. Y eso es todo lo que hay dentro de la caja. Wow. Esto sí que está inmenso. Bueno, ya sacamos todo lo que hay dentro de la caja. Y vamos a poner esto a un lado. Vamos a poner esto a un lado para comenzar el unboxing. Aquí está la caja. Ahí está. Wow. Está inmenso. Bueno, aquí está todo. Voy a poner esto a un lado. Bueno, lo primero que vamos a abrir va a ser la mochila. Como pueden ver, aquí está. Viene dentro de esta caja y está muy grande. Excelente. Vamos a ver cómo viene esta mochila. Wow. Viene así. No viene ninguna bolsa protectora ni nada. Eso es todo lo que viene en la caja. Sí. Es todo. Y como pueden ver, miren. Wow. Está espectacular. Me encanta. Me encanta. Supuestamente eso te lo pones ahí atrás. Y es como si tuvieras el... El OVNI. ¿No? El Cripto. 1, 3, 7 atrás tuyo. Y tiene esta abertura para que puedas guardar algunas cosas aquí adentro. ¿No? Está muy bonito. Me encanta el diseño. Solo que no es muy espacioso para guardar cosas. Como pueden ver, no hay mucho espacio. Es simplemente ese bolsillo y es todo. Como pueden ver aquí en la foto, ahí está. Básicamente te abraza el OVNI. Y eso es tu mochila. ¿No? Está muy chévere para llevarla quizás a un... A una expo de videojuegos o algo así. ¿No? Sería muy bonito llevarla allá. A ver si la gente lo reconoce. ¿No? Quizás cuando haya uno aquí en mi área, la llevaré. Mientras tanto la tendré guardada. Porque es parte de esta colección. Está muy bonita. Ok. Vamos a ver qué más viene en la caja. Ups. Vamos a ponerla a regreso. Y vamos a ver qué más viene. Voy a poner esto a un lado. Ahí está. Y vamos a ver lo siguiente. Es la estatua. Aquí está. Excelente. Vamos a abrirla. ¿Por dónde? Por aquí. Aquí. ¡Gracias por ver el video! Y es hora de apreciar la estatua de Kripto. Como pueden ver, está inmensa. Miren. Muy grande. Muy grande. Me encanta el diseño. Parece ser una resina muy resistente. Los detalles. Miren. Observen. Detalles como su cerebro aquí. Está muy chévere. Los ojos. Muy bonitos. Los dientes. El diseño del personaje está muy bueno. Me encanta. Miren. Observen esto. Sus brazos. Y el arma que está aquí. La base parece ser de plástico. Y vamos a checar más. Vamos a ver la parte de abajo. ¿Qué dice? Destroy humans 2020 THQ Nordic. Ahí está. No veo ninguna enumeración. O sea que no está enumerado. Como algunas estatuas. A ver qué más. A ver qué más. Miren acá en la parte de arriba. Puntos de su cerebro. Son muy buenos. La parte de atrás. Está muy bonito. Me encanta el diseño. Solo que está enorme. No voy a tratar de buscar un espacio en mi salón de juegos porque en verdad está muy bonita. Y pues este ha sido uno de mis juegos favoritos. A ver qué más encontramos aquí. Abrimos este mundo. Y aquí vamos a encontrar más cosas con lo que viene esta edición de coleccionista. Aquí está el llavero con el que viene el juego. Este es el Crypto Keychain. Government Property. Es lo que dice atrás. Propiedad del gobierno. Está muy chévere este llavero con la cara de cripto. Muy bonito detalle que vino aquí. Y luego podemos ver aquí. Está esta bola. Este juguete de antiestrés. Este juguete antiestrés que básicamente lo presionas. Y como puedes ver sus ojos sobresalen. Ahí está. Lo presionas y sus ojos sobresalen. Está muy bonito. ¿No? Miren el detalle. Lo presionas y sus ojos sobresalen. Me encanta el detalle. Y pues tiene aquí Destroy All Humans. Y pues propiedad del gobierno. ¿No? Muy buenos detalles. ¿No? Para esta edición de coleccionista. Voy a ponerlo de regreso. Y vamos a ver qué más viene en la caja. Ok. Y ahí está. El planeta Tierra. Vamos a ver si lo encajamos bien. Ahí está el planeta Tierra. Y vamos a ver qué más viene en la caja. Pongamos esto a un lado. Y aquí dentro de esto. Vienen. Sí. Las litografías. A ver. Vamos a ver qué tal están. Primero. La primera. ¿Qué está? Excelente. Chequen esto. Me encantan esos detalles. ¿No? Estas litografías. Cuando vienen en el juego. Me gustan mucho. Porque traen escenas del juego. Detalles. Cosas locas. Imágenes que en verdad. Te guardan una gran memoria. Acerca de este juego. ¿No? Vamos a ver qué más viene. La segunda. Acá hay otra. Miren. Parece que le están apuntando un rayo láser. O lo quieren matar a Crypto. Excelente. Muy chévere. La siguiente. Que por cierto. Todas dicen lo mismo en la parte de atrás. Destroy all humans. La siguiente. Aquí está Crypto. Como chef. Y tiene al parecer. La cabeza de un ser humano. Muy gracioso. Por eso es que me gusta el humor de este juego. La siguiente es. Este es. El. La persona que le encarga las misiones a Crypto. Es como su jefe. ¿No? Está muy muy chévere. No recuerdo el nombre. Empieza con O. Onti. Algo así. Pero. Miren. Todo maléfico. Está muy bonito. A ver. Déjenme ver. ¿Qué más hay? Oh. No. Aquí está Crypto. Con. Creo que es él. Es su jefe. Creo que acá está Crypto. Cuando lo matan. ¿No? Cuando. Este personaje es asesinado. ¿No? Muy triste esa escena. Y pues. Por eso es de que en la segunda. Crypto. En. All Street Humans 2. Crypto. Busca la venganza. ¿No? Busca la revancha. Por. Por este asesinato. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Y pues. Aquí está. Mr. Multi. Multiverse. Crypto. Mr. Multiverse. Excelente. Esa es la portada que sale. En esta edición de coleccionista. Muy chéveres las litografías. Me encantan esos detalles. Y vamos a ver. ¿Qué más nos trae? Este juego. Voy a ponerlas de regreso. Vamos a ver. ¿Qué más viene aquí? Ok. Pongamos esto a un lado. Y aquí viene. Tu código. El código está en la parte de atrás. Pero es el código con el Six. Skin Packs. ¿No? Estos. Estos skins. Para cripto. Para que los puedas jugar en el juego. Este código es exclusivo. De esta versión. ¿No? Por eso me encantan. Las ediciones de coleccionista. Porque vienen con contenido. A veces digital. Que es exclusivo. Para esta versión. Muy chévere. He incluido eso. Es hora de checar el juego. Como pueden ver. Aquí está. Destroy All Humans. Es categorizado. T. 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 Y aquí está. THQ Nordic. Muy chévere. Vamos a checar la parte de abajo. De la caja. La parte de atrás. Podemos encontrar más información. Acerca a este juego. Chévere. Aquí también. Es para un jugador. 18 GB mínimo. Y es compatible con el DualShock 4. Vamos a abrirlo. Y ver el contenido. Como podemos ver. No viene. Ningún tipo de manual. Ningún tipo de booklet. Que viene aquí adentro. Acá. Viene el juego. Está muy bonito. Me encanta la portada. Observen. Muy chévere. Es un Blu-ray disc. Excelente. Bueno. Creo que eso ha sido todo por este unboxing. Si les gustó este video. Denle like. No se olviden suscribirse al canal. Para muchos más unboxings. De estas ediciones de coleccionista. Ediciones limitadas. Para el PlayStation 5. Que ya se viene. Y mucho más. Contenido gamer. Cuídense mucho. Y nos vemos. En el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal.